Siete de la mañana con 27 minutos, vamos a tocar el tema de lo que va a realizar hoy la Comisión Mixta en el Congreso que va a retomar la discusión y el análisis del proyecto que busca un cuarto retiro de fondos de pensiones. Estamos a esta hora junto al diputado del Partido Socialista y presidente de la Comisión de Constitución, Marcos y la Vaca, que nos va a ilustrar sobre lo que se va a vivir en esta jornada. ¿Cómo está, diputado? Hola, diputado. Buenos días. Muy buenos días a ambos, Karina, Roberto. Un gusto estar conversando con ustedes. Igualmente, diputado. Queremos llevar al terreno práctico lo que se va a vivir hoy día en el Congreso porque entiendo que va a ser fundamental esta jornada para analizar todos los términos, todos los cambios que se pretenden introducir a este proyecto para que sea aprobado en el Senado. ¿Pero se va a dejar afuera el tema? ¿Se van a separar los temas con el tema de las rentas vitalicias? Mira, yo lo que pretendo, por lo menos la postura personal, es que hoy día debatamos todas las indicaciones que han llegado y todos los temas y ponerlos sobre la mesa para hoy día tener alguna propuesta para que el Senado y la Cámara de Diputados puedan tomar la determinación que en definitiva se imponga. Yo soy partidario de discutir el tema de rentas vitalicias, que es uno de los temas más complejos dentro del proceso de tramitación y una de las exigencias que hoy día muchos senadores están colocando para poder avanzar en la tramitación del proyecto. Solamente un detalle, para aprovechar que estamos tocando el tema de las rentas vitalicias. ¿Usted es partidario de que se pudiera avanzar en una propuesta de entregar un crédito blando a las personas que tienen rentas vitalicias para evitar un segundo retiro en esa forma particular? Mira, efectivamente yo soy partidario de encontrar alguna propuesta para miles de vecinos de Chile, cerca de 650 mil personas, que viven con pensiones de miseria en el interior de las rentas vitalicias y que esperan con mucha ansia cualquier fórmula que les permita acceder a dinero para poder enfrentar su necesidad económica. Si esto es a través de un crédito blando, bienvenido sea. Si esto es a través de otra fórmula, de las cuales hoy día espero que hayan varias propuestas sobre la mesa, también bienvenido sea. Lo importante es que estén considerados dentro de este proceso. Diputado, también uno de los puntos a tratar es el tema de esta indicación que sería un cerrojo, es decir, aprobamos un cuarto retiro pero de aquí en más ya no se pueden aprobar más. ¿Qué tan efectivo puede ser una indicación como esta? ¿Se puede amarrar este cuarto retiro a no seguir haciendo más retiros en el futuro? Mire, yo tengo, respecto a esta indicación en particular, un cuestionamiento más bien de fondo, es decir, establecer cuoron especiales para normas de un nivel que ya tienen cuoron alto, yo creo que no corresponde. No podemos autocensurar al Congreso respecto a temas determinados, porque si hoy día lo hacemos con este proyecto, mañana lo podríamos hacer con cualquier otro. Hoy día, bajo el régimen de la Constitución del 80, se requiere tres quintas partes, que ya es un cuoron alto, son 93 diputados, son más de 26 senadores, y con la composición que hoy día tiene el Congreso es difícil, imagínate con la composición que existe mañana. Si abrimos la puerta para poder generar cuorones especiales, para normas especiales, para tratar de proteger ante la opinión pública la opinión de algún parlamentario, creo que no corresponde. ¿Y usted, su postura va a ser que esto es inconstitucional? No, no solamente, a ver, a través de las reformas constitucionales se puede desarrollar cualquier modificación, por lo tanto, difícilmente voy a alegar la inconstitucionalidad. Yo quiero que los parlamentarios sean serios y en definitiva sean directos y voten de acuerdo a lo que ellos crean, y no crean una forma nueva, artificiosa, para tratar de aprobar ante la opinión pública sabiendo que se va a rechazar un proyecto. Para establecer cuorones especiales, para normas especiales, creo que se requiere una modificación mucho más grande, y eso implicaría que cambiaran el tipo de leyes para aumentar los cuorones que hoy día no exige la Constitución. Pero esa es la única vía para lograr este efecto cerrojo, o hay alguna otra alternativa que se esté barajando que permitiera que haya un acuerdo, porque el resto sería un acuerdo, básicamente un acuerdo de caballeros, que ya en alguna oportunidad no se cumplió, ¿no? Es que, ¿sabes a lo que voy? Te insisto, un tema de fondo. Si algún señor senador no está de acuerdo con los retiros y sabe que se requiere un corón tan alto, voten contra el proyecto para que los chilenos sepan que no existen los 26 votos, que son mucho más allá de los votos de la oposición, y que en definitiva no se abrirá esa puerta. O sea, usted considera que tiene... O sea, los corón son suficientemente altos para estar estableciendo... Que tiene todas las atribuciones y todas las herramientas el Senado para seguir votando y oponiéndose si es que se presentara un proyecto de quinto retiro de fondos previsionales. Absolutamente, tanto los senadores como los diputados. Pero del mismo modo es al revés también, así como se pueden oponer, hemos visto también este año cómo se han aprobado. Efectivamente, sí, en definitiva es la responsabilidad que le cabe a los parlamentarios respecto no solamente a esta ley, sino que a todas las leyes. Existen corón determinados que hoy día son altos, y por lo tanto, ¿saben lo que sucede al final del día? Es que pareciera que algunos parlamentarios quieren sacar las castañas con las manos del gato. Es decir, quieren aprobar, y como existe un corón tan alto, quieren rechazar, saben que se va a rechazar. Entonces, sean directos, sean sinceros, si están en desacuerdo con esta política, voten en contra. Si están de acuerdo con la norma, voten a favor. ¿Y la idea hoy día es llegar al total análisis de todos los puntos, o hay alguna posibilidad de que esto se extienda para mañana o pasado, la semana siguiente? Mira, yo soy partidario de que esto se avance lo más posible, y en definitiva tratemos de sacar todos los puntos, incluso que haya conflictivos. Hay varios puntos que son de fácil despacho, donde yo creo que vamos a tener varios puntos de encuentro. Por ejemplo, en el mejoramiento de las normas respecto al tema de las pensiones de alimento, a lo mejor respecto a las cuotas, respecto a ciertos montos de retiro. Son cerca de 20 las indicaciones que hay. Yo sería partidario de avanzar hasta total despacho, pero tengo entendido, y así he escuchado algunas declaraciones del presidente, que quiere que avancemos lo más posible respecto a aquellas normas de fácil despacho, y aquellas más complicadas, poder tener una segunda sesión. Ya, vamos a quedarnos entonces a la espera de esta jornada clave en la comisión mixta respecto del proyecto de cuarto retiro de fondos provisionales. Muchas gracias, diputado Ilavaca, por haber estado con nosotros esta mañana. Buenos días. Gracias, diputado. Muchas gracias, Rodrigo. Carina, un abrazo gigante. Un saludo para todos.